Estas zapatillas de guau, batalla mundial, todo está querido, todo es abacito nuevo para el canal, y vieron que no estoy atrás, no estoy atrás, no estoy atrás, amigos, ahora estamos aquí, otra vez acá, en mi, en su canal favorito, que soy yo, bueno, en el video pasar honestamente, que no voy a subir videos de una semana, pero ya me mejoré, pensé de una semana no, porque me hice doble al perigual, que estamos subiendo más videos, porque este canal se debe de ser popular, con el título de mis colecciones de zapatos, sandalias, zapatillas, seguido por los zapatos, porque son más actuales, bueno, empecemos con la zona, ya, se ve nada más que comenzar, comenzar, monocitos, ya comenzamos, este es, está sucito, porque la de 100, esto me acuerdo de zapatillas, zapatillas, yo lo uso, yo lo uso, monocitos, está sucito, porque me fui a inclinar, obviamente, miren, 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 este es, la de 100 como se llama, yo, miren, está sucito, ¿cómo se llama? es una batal,, mira, es una, gualo, no, calla, lluvia naullia basis, y seis hacemos jugar jugar entonces esta mesa agua limpia el vuelo a hacer hola con una zapatilla de calle pero zapatilla le me compraron en mi cumpleaños venda y venda y mira la marca de estos no estamos tan contentos hay una zapatilla tal vez algún vídeo de la perotilla no es un material que no saben es un material y ya saben ellos Así trabajo, así trabajo ese material. ¡Puta vida! Mi vida son mayormente de 10 minutos. ¿Por? ¿Por qué? Mi chingura no me deja llevar más. Esta es mi chingura que no le uso... No le uso casi a mi nido. No le uso casi a mi nido. A mi nido. Bueno, continuemos. Si no le uso activo, pues sentarles porque hablantes le usamos, sino que se rompen sus libiditas. Están muy pequeños. Aquí está de 34 ya. Y aquí está de 36. No sé, eso ya pasó. Me tomaron el 7 de junio. O más atrás. Pero ahí es. No se ve, no se ve, ni no se ve. Ahí sí. No se ve, no se ve, no se ve. Esta... Lo ocupo bastante tiempo. Mira, sin zapatadas. Es un material también este, pero es más suave. Mira. Y tiene sus... No, 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 no. Estaban así... Ya vieron amigos. Opa, my child. Mi sandaria normal. Mira. Ahí, vamos. Aquí. Bueno, tenemos, miren. Esta marca. Mi nido. Miren. Miren. Esta marca. Mi nido. Tranquilo. Otra es una sandaria. Esta es una sandaria. Esta la utilizo, pero no tanto. O sea, no. No lo uso tantas veces. Tómale las anteriores veces. No le uso. No le uso. No le uso. No, no le uso. Ya vas dejándole por allá, ya. Porque ya se acabaron. Ya. Ya se acabaron. Dijo. Me encantas, hijo. Me encantas. Me encantas. Me lo juntas. Me lo juntas. Sí. Me lo juntas. Me lo juntas. Esto también es una de nuestras. No, no. La penúltima zapatilla que... Este empecé en esa sandaria. Lo estoy usando. Pero no tengo la tapa. Puedo ponerme. No puedo ponerme esta zapatilla. Es la misma. Pero esta es talla. 36. Pero más pequeña. Ah, soy muñequito. Uh, sí. Mi muñequito. Mi muñequito. Y... Mi más favorita. Me la pregunto siempre. Carajos. Miren. Este es un potoslota. Rota. Este es un potoslota. Rota. Este es un potoslota. Rota. No era el antaso. Este es... Está el loto como pueden ver. Rota. Eh, miren. Hay una laraña. Oh, vaina. Huele. Oh, mira. Y este es el video de hoy. Ay. Mucho manita. Ah. Que la verdad. El muñequito también le gusta porque yo quiero carajos. Porque no estoy... No. No. Y... Espero que el video te haya gustado. Si te haces así, dale un like. Suscribite a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Su canal favorito. Chao. Chao. Chao.